¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy me encuentro en la casa de los Marlins, el equipo de grandes ligas de la ciudad de Miami. Un estadio que cuenta con una característica única, y quiero que lo vean, se trata de uno de los museos de Bobo Heads más grandes del país. Detrás del jardín central del estadio de los Miami Marlins se encuentra la mayor exhibición de muñecos Bobo Heads de las grandes ligas. Una curiosa atracción que increíblemente pocos saben que existe. Es una gran sorpresa cuando vienen y empiezan a pasear por el parque y se encuentran con este museo. Son más de 500 piezas las que forman parte de esta colección que homenajea no solo a los grandes deportistas que han dejado su huella en el béisbol. Y de estas figuras, ¿cuántas son de personalidades latinas? Yo diría entre los 500, más de 150 serían latinos, no solamente peloteros, pero algunos artistas también que están aquí presentes en el museo. Periodistas, mascotas de equipo y hasta presidentes tienen su lugar en este museo. Figuras que evolucionaron enormemente desde la década de los 60, cuando por primera vez aparecieron en los estadios. Al inicio era un diseño genérico que simplemente se le pintaba un uniforme diferente al muñeco. Aquí tenemos ya a Jazz Chisholm que le pusimos hasta pelo al muñeco. Sandy Alcántara vestido para ir a la playa. Pitbull, como mencioné, que habla. A ver. O sea, ahí lo que hablan. ¿Qué dice Pitbull? Dale. Dale, mira, a ver ahí. Hoy día, los Bobo Heads suelen ser un regalo que hacen las franquicias a los fanáticos que van a los partidos. Una vieja tradición del béisbol. Y detrás de cada muñeco hay unos nueve meses de trabajo. Esto no es tan fácil como diseñar una camiseta o una gorra. El proceso de diseño, pintura, todo eso es hecho a mano. Incluso el pelotero participa en la coordinación y diseño del muñeco. Y para los amantes del béisbol como yo, no pueden perder la oportunidad de visitar esta gran colección. Porque es un museo que no solo destaca el arte, sino también el poder de los latinos. Vuelvo con ustedes. Vuelvo con ustedes.